Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué respuesta ha recibido Laporta tras la pancarta que puso a pocos metros del Santiago Bernabéu y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Ya que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación. Analizar la primera noticia y vamos a ver las declaraciones de Pedri. Ya en la concentración con la selección, Pedri huye de relajaciones. Su avance desde que dio el salto al primer equipo de Las Palmas hasta ser titular en el Barça y entrar en la lista de la selección ha sido meteórico, pero él se mantiene humilde. En palabras a Gol, tras recibir un premio en XGN, lo dejó bien claro. Comentó lo siguiente. No soy mucho de ponerme metas para el futuro. Siempre trato de mejorar día a día y salir adelante trabajando más que los demás. Solo pienso en seguir creciendo con el Barça. ¿Qué es lo que quiero? Comenzó diciendo, preguntado por su futuro lejano, acerca de cómo se siente al haber sido convocado por Luis Enrique y la posibilidad de jugar la Eurocopa, mantuvo el discurso sencillo y tranquilo que siempre ha exhibido desde que militaba en segunda. Y dijo lo siguiente. Es un sueño y espero que suceda, pero tengo que mantener los pies en la tierra y seguir trabajando. Esta no es la única entrevista que ha concedido Pedri desde su llamada a la selección española. El centrocampista ha comparecido en rueda de prensa y en otros medios y ha arrojado elogios a Koeman, además de a Iniesta. Aunque detallando que él quiere ser el mismo, no parecerse a Andrés. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dicho Pedri González. Vamos a hablar ahora, chicos, de Ansu Fati. Y es que el futbolista del Barça ganó este martes el premio NXGN 2021 que acredita al mejor jugador joven del mundo dentro de una lista de 50 promesas. De este modo, con tan solo 18 años, Ansu Fati, que ya quedó en segunda posición el pasado año, obtiene un reconocimiento que premia su irrupción en el primer equipo del Barça desde que debutó en la última temporada 19-20, durante la cual disputó 33 partidos y anotó 7 goles entre todas las competiciones. Sin embargo, ahora mismo el delantero azulgrana está lesionado desde hace más de 4 meses por una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda. Este es el motivo por el cual en la actual campaña 2021 solo ha podido jugar 11 encuentros. El español además tomó la palabra para referirse a su posible regreso a la selección y comentó, ojalá pueda estar en la Eurocopa, pero primero tengo que recuperarme de la lesión. Lo que vaya a pasar, no lo sé, pero estar en una competición así es el sueño que tiene cualquier jugador. No me pongo metas, pero sí intento mejorar día a día, creciendo como jugador y como persona. Por tanto, el discurso muy parecido, el de Ansu Fati, con el de Pedri González, dos promesas del FC Barcelona. Y es que el club aquí en Twitter ha dejado esta imagen de Ansu Fati con el premio NX EGN 2021. Vamos ahora a hablar del mensaje que le ha dejado Florentino Pérez a la puerta por la lona famosa cerca del Bernabéu. La estrategia de campaña de la puerta para volver a la presidencia del Barça no pasó desapercibida en Madrid, donde incluso Florentino Pérez se ha referido a la lona con la inscripción ganas de volver a veros en el Paseo de La Habana, muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu. El presidente del Real Madrid ha felicitado a la puerta propuesta por el mensaje en la lona por parte de la candidatura. Estiméme el Barça, para muchos, fue el hito más importante en el camino del presidente azulgrana para un nuevo mandato en su búsqueda de votantes que le dieran su confianza. La idea propuesta por Lluís Carrasco, director de campaña del hoy presidente del Barça, ha sido catalogada como un acierto decisivo en sus aspiraciones para un nuevo mandato. A pesar de que nunca salió a la luz, se estima que la elaboración de la lona y su instalación no excedieron de los 50.000 euros. De acuerdo con Carrasco, en declaraciones para el programa Ketijugues, transmitido por Ser Cataluña, la puerta había solicitado la disposición de material publicitario en el exterior y fue entonces cuando pensó en las afueras del Santiago Bernabéu, donde una fachada estaba desocupada. Con la llegada de la puerta para un nuevo ciclo al mando de la institución catalana, se esperan mejoras en materia de finanzas del club a pesar de los recortes producto de la crisis sanitaria que impidió el ingreso de los aficionados a los estadios. Además, se estima algún fichaje de peso para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora en esta siguiente noticia del entrenador del Barça, de Ronald Koeman, que avanzó este pasado sábado en la previa del encuentro ante la Real Sociedad, que se reuniría con la puerta durante este parón por selecciones. Pero la cumbre no se ha celebrado este martes. Es verdad que después del partido de este domingo tenemos un parón y vamos a tener tiempo de hablar sobre el futuro de este equipo. Aprovecharemos estas dos semanas para hablar de jugadores, fichajes, conocernos. Es un tiempo para estar más juntos, reconoció en rueda de prensa. La Sexta informó de que el neerlandés se había encontrado con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, este martes, pero no fue el motivo por el que acudió a las oficinas del Camp Nou. Según informa el diario Mundo Deportivo, fuentes del club confirmaron que la reunión no se produjo, aunque sí podría llevarse a cabo durante los próximos días. Sobre la mesa, independientemente del día que se celebre, las posibles salidas y algunos de los posibles fichajes que podría realizar el Barça, como Eric Carrasco, Jorginho Wijnaldum, Memphis Depay o incluso Erling Haaland. Por tanto, chicos, vamos a esperar a ver la reunión entre Koeman y Laporta para abordar fichajes de cara a la próxima temporada. ¡Vamos para acabar, chicos! Hablar de Leo Messi. Y es que lo de Lionel Messi con el Barça ha sido una larga historia de amor acompañada de un sinfín de triunfos y récords. A este punto, 17 años después de su debut oficial con el cuadro azulgrana, el argentino lo ha ganado absolutamente todo y su nombre aparece del primero en todos los récords dentro del club. Es el jugador con más partidos, goles, asistencias, victorias y una interminable lista de marcas que ha superado a lo largo de su carrera como Bravurana. El último récord que ha conseguido el argentino ha sido el de convertirse en el futbolista que más veces ha vestido la elástica culé. Este domingo, ante la Real Sociedad, Messi disputó su partido número 768, dejando atrás los 767 que registró su amigo y excompañero Xavi Hernández. A eso hay que añadirle que es el único jugador en la historia del club que ha marcado en seis competiciones oficiales en un año o el futbolista más joven que ha marcado 100 goles en choques oficiales con el Fútbol Club Barcelona. Sumado a su interminable lista de títulos y reconocimientos individuales que incluyen seis balones de oro y botas de oro o siete trofeos pichichi y además de los 34 trofeos con su equipo, diez ligas, ocho supercopas de España, seis copas del Rey, cuatro Champions League, tres supercopas de Europa y tres mundiales de clubes, Messi se ha asegurado un puesto especial en los libros de la historia del fútbol y por supuesto el reconocimiento de ser el jugador más importante de toda la historia del Barcelona con creces. Sin embargo, ha llegado a un punto en el que no le quedan récords ni registros por superar con la entidad bladurana. Se ha hecho con todas las marcas del club y en este momento no hay nadie por delante de él en los registros históricos del Barça por lo que ahora su vista está puesta en convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol. Ese es un registro muy confuso ya que no se conoce a ciencia cierta la cantidad exacta de goles oficiales de Josef Bikan. Hay quienes dicen que son 805, 769 o 759. Lo cierto es que las cifras oficiales de la FIFA y diversos organismos dan a Cristiano Ronaldo, eterno rival de Messi, como el máximo artillero histórico del fútbol tras sumar 770 dianas en su carrera. Por detrás está Bikan con 759, Pelé con 757 y Romario con 743. En la cuarta plaza Messi ocupa el quinto lugar con 732, 661 con el Barça y 71 con Argentina. El futuro de Leo Messi sigue siendo una incógnita y a menos de tres meses de que termine su contrato con el Barça el argentino no ha comunicado si renovará su acuerdo con los Blaugrana para seguir sumando goles y aumentando su leyenda con el Barça o por el contrario terminará recalando en otro equipo en búsqueda de nuevos retos y récords por romper. Por tanto, chicos, espectacular. no le queda ni un solo registro ni un solo récord por superar a Messi en el Barça nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!